Yo estoy investigando en distintas áreas, profesor de marketing y director de la carrera de marketing en la facultad de comunicación. En parte mi investigación está relacionada justamente con el mundo de la empresa y con el mundo del marketing dentro de la comunicación. Entonces uno de los temas que investigo es un nuevo paradigma que se llama Human to Human Marketing es propuesto por Philip Kotra y es un paradigma que combina tres aspectos. Uno de ellos es pensamiento de diseño, otro es digitalización y el tercero es nuevos modelos de negocio basado en el servicio. Desde este punto de vista estamos haciendo estudios sobre casos de empresas específicas en las cuales nosotros analizamos qué nivel de digitalización tiene, cuánto de ese proceso de digitalización y también de generación de productos o servicios ha sido diseñado con una lógica de diseño y sobre todo cuánto de sus modelos de negocios están relacionados con la sustentabilidad, con la economía circular. Entonces una de las partes de mi investigación se relaciona con todo lo que tiene que ver con moda sostenible y consumo sostenible. Parte de mi investigación también tiene relación con marketing social, es decir, cómo yo puedo hacer para utilizar no solamente las técnicas sino también los paradigmas y las metodologías de marketing para transmitir buenas ideas o, por ejemplo, temas de salud. Cuando uno quiere difundir el uso de una determinada vacuna o un determinado tratamiento en la población, en lugar de imponerlo o forzarlo, hacerlo de manera dialogada. Este concepto del diálogo es una constante, es un tema transversal a toda mi investigación, porque además de esta sobre marketing human to human, estoy haciendo una investigación que es interdisciplinar sobre las relaciones que existen entre las ciencias y las religiones, la espiritualidad y la no creencia. Hoy las sociedades actuales están divididas por infinidad de grietas, lamentablemente, y una de esas grietas es entre distintos, lo que nosotros llamamos distintos horizontes cognitivos. ¿Por qué? Porque hay personas que analizan una realidad desde un punto de vista meramente racional y entonces se concentran en lo científico, otras, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la relación entre las personas, la relación con el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y el cuidado del ecosistema, la preservación de las culturas locales y tiene que ver con un paradigma de calidad de vida en donde no es solamente lo racional, sino también todo lo afectivo, lo emocional o cultural. Entonces, con un grupo de investigación financiado por la Fundación Templeton, la Templeton Religion Trust, que está haciendo un estudio en cinco países, es un grupo grande de investigación, hace cuatro años que venimos con esta línea y nuestro objetivo es mostrar cómo no hay conflicto, no hay grieta entre la ciencia, las religiones o las no religiones, pero lo que hay es un espectro de distintas formas de relacionamiento. Entonces, el concepto de diálogo ahí es central. Esto es cómo hacemos para acercar personas que ven las realidades desde distintos puntos de vista. Y la tercera línea, digamos, de investigación que también tiene mucho impacto en la sociedad es analizar las expectativas y actitudes de las juventudes en América Latina con respecto a su futuro profesional. Esto tiene mucha importancia porque es la primera vez que cuatro generaciones se encuentran en el mismo espacio de trabajo. Entonces, personas de 60 años, personas de 50, personas de 30, 40 y personas de 20 y algo. Entonces, desde las empresas multinacionales más importantes hasta la última empresa MIPE de Argentina, tiene problemas de captación y reducción de talentos, de gestión de todas esas tipologías de talentos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es la primera investigación a nivel América Latina de cohortes, comparando los millenials con los centenials. Cuáles son las expectativas que estas juventudes tienen con respecto a su futuro laboral y, por ejemplo, cuál es la empresa perfecta donde ellos quisieran trabajar. Evidentemente, eso tiene impacto a 360 grados, no solamente para las universidades que nos dedicamos a la formación de nuevos talentos, sino también los líderes de empresas y organizaciones, cómo van a liderar. Por ejemplo, hay una gran disparidad de género entre quienes hacen ciencia. Entonces, porque hay muchísimos hombres y pocas mujeres que ascienden en la escala, en el mundo científico. Entonces, nosotros estamos investigando también este aspecto, cuáles son las expectativas y cuáles son las diferencias que hay y cuáles son los obstáculos que impiden, por ejemplo, las juventudes, a crecer profesionalmente. Y esto tiene que ver finalmente con lo que te contaba antes, de human to human marketing. Porque hoy no se entiende una organización o una empresa que no esté centrada en las personas, que no cuide el medio ambiente, que no cuide su impacto sociocultural. Y entonces, cómo hacer para que el marketing no sea propaganda, no sea venta, no sea publicidad, sino que realmente sea esto de establecer relaciones, conversaciones. Hoy el marketing es eso. Son conversaciones entre distintas personas, con las organizaciones. Es una cuestión también de marca, de cómo tu identidad se relaciona con la identidad de esos productos o servicios. Y evidentemente, en la Universidad Austral no nos interesa promover el consumo, lo que nos interesa es promover el cuidado. El cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, el cuidado de las culturas y, bueno, obviamente, todo esto haciéndolo sostenible también desde el punto de vista financiero. Entonces, nosotros somos una institución de educación superior, pero además de educación hacemos investigación y además de investigación hacemos transferencia. Entonces, esos tres aspectos de nuestro trabajo, que está además atravesado por las relaciones con los estudiantes y con las comunidades con las cuales tenemos vínculo, implica que, por toda nuestra investigación, nos tengan en cuenta cómo formar a las futuras generaciones, no solamente conocimiento, sino también el deseo de preguntarse, de cuestionar, de ser críticos y, justamente, con uno de los valores del doctoral, que es la búsqueda de la verdad. Ahora es una búsqueda de la verdad muy respetuosa, muy abierta al diálogo. El Papa Francisco habla mucho de la diferencia entre una sociedad esfera y una sociedad poliedra. Una sociedad esfera en donde todos piensan más o menos igual, no hay ninguna voz disonante, no hay ninguna voz diferente. Nosotros, desde las cátedras, pero también, sobre todo, en la investigación académica, que es investigación aplicada, no es investigación teórica. Estoy hablando de una disciplina social y humana, ¿no? Entonces, es una investigación aplicada en donde queremos promover el poliedro, es decir, queremos escuchar y ayudar a escuchar las distintas voces y, para nosotros, el diálogo no es uniformidad. El diálogo es, justamente, conversar, escuchar, empatizar, también ofrecer, obviamente, nuestro punto de vista de manera respetuosa y abierta a lo que los demás también piensen, pero también abierta a lo que la realidad nos está diciendo. Hay una destrucción del medio ambiente que es patente, ¿sí? Eso no es una opinión, eso es un dato. Entonces, promovemos la búsqueda de la verdad, promovemos el diálogo, promovemos también la interdisciplinaridad. O sea, es muy difícil encontrar una universidad o un grupo de estudio que esté investigando el marketing con una perspectiva centrada en las personas. Son muy pocos los que lo están haciendo. Philip Kotler, desde ese punto de vista, ha sido un pionero, proponiendo este paradigma. Bueno, nosotros lo estamos trabajando y, quizás queremos, somos de los pioneros en Argentina, queremos ser de los pioneros en Argentina promoviendo un marketing centrado a las personas, que no es un marketing centrado en el cliente. Es un marketing centrado en las personas. Eso significa una persona que tiene una familia, que forma parte de una nación, que forma parte de una patria, que tiene su historia, que tiene su cultura. Entonces, es mucho más que centrado en el cliente, que es algo que ya viene desde hace tiempo. Gracias. Gracias.